Hola a todos, bienvenidos a esta penúltima parte del curso donde vamos a acabar de trabajar el modelado ya, nos queda muy poco para terminar y básicamente lo que haremos aquí es coger las banderas, meterles un poco más de detalle y con el módulo Skull también acabar un poco la forma de la sirena, algo muy ligero vamos a coger lo que es la bandera grande, cogeremos los puntos y cogeremos la opción Loop Selection ahora voy a coger tanto estos puntos de aquí con la tecla Shift, acordaos que sumamos selección como estos de aquí, como la parte central y con cuidado de no coger más puntos porque puede ser que sin querer cojáis más puntos, nos aseguramos de que solamente cogemos estos puntos de aquí si es necesario ya sabéis que podéis ocultar el barco para fijaros de que no cogemos más puntos y ahora vamos sencillamente a adelantar estas zonas así un poquillo, vale ahí, nada, un poco así ahora ya sabéis que este plano con la tecla Alt apretada podemos meterlo dentro de un Subdivision Surface vale, vamos a Subdivision Surface y aquí en Subdivision Editor podemos bajar esto a 1 y este de aquí, el del Drendel podemos bajarlo también a 1, de acuerdo nada, sencillamente ahora cogeríamos el objeto este y lo colocaríamos ya un poco mejor vale, hacemos lo mismo con este de aquí también ahí está bien, ahora lo que vamos a hacer es irnos a Layout y vamos a escoger la opción Sculpt vale, este módulo es algo muy parecido a lo que hace ZBrush, vale utilizamos unos pinceles para poder modelar y esculpir pues como se hace en ZBrush de forma muy parecida no es que vayamos a ver este módulo en profundidad pero sí que podréis ver que con estas opciones algunas de las cosas que vamos a hacer a las sirenas serán mucho más fáciles, de acuerdo así que sencillamente, bueno, aquí tenemos lo que son los pinceles, vale, y los paneles de configuración si vamos al panel este de aquí de objetos podemos coger ahora lo que es la sirena, de acuerdo aquí está, la podemos seleccionar bien, ahora vamos a darle a la opción de Subdividir vamos a darle un par de clics para sumar, como veis, más detalle, más polígonos a esta sirena vamos a ocultarle el suelo aquí en Filtro Grid, para que no moleste y ahora sencillamente vamos a coger alguno de estos pinceles en simetría para acabar de hacer un poco más la forma ya sabéis que estamos trabajando en Low Poly así que tampoco vamos a hacer algo muy complicado vale, pero bueno, esta sencilla explicación os servirá un poco para introducirnos también de paso en este módulo vale, aquí como digo tenemos diferentes pinceles y esto si habéis trabajado con ZBrush pues funciona de forma muy parecida tenemos por ejemplo el pincel de corte vale, que podemos usar como veis para generar estas protuberancias al modelo si nosotros vamos a simetría y aquí activamos la simetría X como veis ya tendríamos la simetría a cada uno de los lados vale, con lo cual ahora podríamos pues ir haciendo nuestras cosillas aquí en Settings también podemos bajar el tamaño del pincel vale, y en Pressure pues hacer que actúe con más fuerza o con menos fuerza vale, todo esto lo podéis mirar ya digo que tampoco vamos a introducirnos mucho en este módulo vale, pero bueno básicamente para hacer esto nos podéis ir bastante bien vale, así que nada bajamos un poco el tamaño del pincel el Pressure de momento lo dejamos así y con la simetría ya sabéis activada vale, aquí vamos sencillamente a hacer un poco la forma de los brazos, vale, así con la tecla Shift lo que hacemos es suavizar vale, al igual que hacemos en ZBrush y suavizamos lo que estamos haciendo vale, sería como lo que se haría en la arcilla cuando en la arcilla se coloca agua y se suavizan las formas por esto es lo mismo vale, así que nada vamos sencillamente ayudándolos de este pincel para generar un poco mejor la forma o que al menos esté un poco más detallada vale, ahí si es necesario pues nada bajamos el tamaño del pincel con algo así sería más que suficiente fijaos que aquí tenemos un montón de pinceles y bueno, esto para otro curso ya lo veremos pero bueno, no está de más saberlo con el pincel Grab, por ejemplo lo que sería el pincel Mover en ZBrush podemos ir cogiendo la geometría y estirándola, vale, fijaos si bajo el tamaño del pincel puedo hacer pues esta forma un poco más definida vale bien, ahora también podemos irnos a lo que son las banderillas y utilizar la opción Grab para moverlas ligeramente y que tengan un poco más de movimiento ya sabéis que podemos irnos al panel de objetos vamos a seleccionar por ejemplo la banderilla más grande que la tenemos aquí vale, y ahora con la opción Grab vamos a quitar la simetría el pincel lo haremos pues más grande vale, y sencillamente lo que haremos es mover ligeramente esta banderilla vale, desde aquí aunque tengamos esto a 100 podemos ponerlo más grande por ejemplo 300 nada, sencillamente cogeremos esto así y haremos una ligera curva vale, aquí como podéis ver para que esto tenga un poco más de movimiento ¿de acuerdo? y con el otro hacemos exactamente lo mismo vale con esto tendríamos pues la forma ya terminada del barco definitivamente ahora podríamos pues invertir más tiempo el tiempo que fuera necesario en pues bueno poner más detalles y más cosas a todo esto ¿vale? voy a salir de este panel y vamos a seguir con esto bien, os habréis fijado también que en lo que es la sirena se nos ha formado este icono de aquí que bueno, básicamente lo que indica es que hemos subdividido este elemento una cosa que no me acordaba es que hemos subdividido pero no hemos vuelto a poner el modelo como antes ¿vale? para hacer esto vamos un momento de nuevo al panel Sculpt vale, aquí fijaos que si tenemos la sirena seleccionada podemos al igual que hemos subdividido podemos hacer el proceso inverso es decir, podemos darle a este botón Decrease y volver a un nivel de subdivisión anterior ¿de acuerdo? como estamos trabajando en Low Poly pues cuanto menos esté subdividido mejor ¿vale? así que vamos a dejarlo así aunque ya sabéis que podéis incrementar como veis el detalle al que incrementamos el detalle perdón los polígonos pues incrementamos el detalle también obviamente ¿de acuerdo? en el caso de las banderas este icono de aquí no lo tenemos porque como digo solamente aparece en el momento en el que subdividimos el objeto ¿vale? si yo cojo una bandera y subdivido el objeto fijaos que me aparece este icono ¿de acuerdo? bien, vamos al panel de estándar y bueno ¿qué más podríamos hacer? pues básicamente poca cosa más podríamos hacer un plano finalmente ¿vale? vamos a hacer este plano un poco más grande y será pues lo que lo que simularía el mar ¿de acuerdo? vamos a bajarlo más o menos por aquí y a este plano pues le podemos meter más detalle ¿vale? ya que estamos trabajando con el módulo Sculpt pues podéis utilizar ahora este plano para practicar un poco con este este módulo ¿vale? aquí Sculpt ya sabéis como os he dicho primero hacemos el objeto editable ¿vale? subdividimos pues un par de veces ¿vale? fijaos y aquí ya sabéis que podéis elegir pues diferentes pinceles vamos a empezar con el pincel graph mover vamos a simetría podemos empezar metiendo simetría y por qué no vamos a empezar haciendo pues como unas protuberancias de forma aleatoria podemos también quitar la simetría y hacer un poco de esto ¿no? aquí esta zona por ejemplo podría estar más hundida que es donde ha pasado el barco y bueno en definitiva ahora podéis aprovechar y practicar un poco con los diferentes pinceles para hacer lo que es este mar ¿de acuerdo? esto ya es un poco cosa vuestra ¿vale? después podemos coger el pincel de cortar y le quitamos la simetría y también podemos hacer por ejemplo pues unos surcos así ¿vale? y bueno nada más podemos coger por ejemplo pues el pincel inflate para ver también lo que hace e ir practicando con los diferentes pinceles que tenemos a nuestra disposición si queremos más detalle pues ya sabéis que le damos a subdividir y creamos pues más detalle ¿de acuerdo? vamos a la panel estándar y ya tenemos esto terminado ¿vale? vamos a dejar esto así podríamos hacer pues un poco de no sé más cosas obviamente podríamos generar un par de pájaros podríamos hacer unas nubes en fin ya os dejo un poco todo esto a libre elección ¿de acuerdo? también está dependiendo de si queréis pues hacer un modelado para lo que es presentar pues el modelo simplemente o queréis hacer una ilustración o una imagen donde en la escena pues haya más elementos esto ya es cosa vuestra vamos a dejar esta parte del curso aquí y la última ya pues metemos color y subimos este modelo a internet ¿vale? para poder presentarlo así que nada hasta ahora ¡Gracias!